Buenas tardes a todos. Hoy, 19 de octubre de 2023, comenzaremos con el proceso de apertura de ofertas para la adquisición de servicios de impresión y encuadernación, proceso CDBG DRMID IFB-2023-06 por parte de la División de Adquisiciones de la Subvención en Bloque y Desarrollo Comunitario, Programas de Recuperación de Desastres y Medicación, CDBG DRMID, por sus siglas en inglés. Mi nombre es Luis Santiago Ocasio, oficial jurídico de la División de Adquisiciones para los programas CDBG DRMID. Me acompaña el licenciado Gustavo Umpierre en el RON, oficial jurídico. Este procedimiento se ejecuta en virtud del manual de adquisiciones para el programa CDBG DRM, sección 8.5e. Esta apertura de ofertas es abierta al público. Los licitadores pueden asistir al proceso de forma presencial en nuestra sede. Además, la apertura de la oferta está siendo transmitida en vivo por la plataforma Zoom y la grabación estará disponible en el canal de YouTube del programa de CDBG DRMID. El Departamento de la Vivienda inició esta licitación sellada, IFB por su sigla en inglés, para la adquisición de servicios de impresión y encuadernación, como se describe en el alcance de los servicios para este IFB. En la División de Adquisiciones se recibió una oferta sellada físicamente. Ahora procederemos a abrir la oferta sellada. La oferta que se recibió fue parte de Model Offset Printing Corporation Corp. Ah, sí. Se entregó a las 10 y 31 de la mañana. Hoy, el 19 de octubre de 2023. Aquí se encuentra el USB. Se encuentra el Exhibit A. Se encuentra el Exhibit B. Se encuentra el Exhibit G Cost Form. Para un total de 634.45 dólares con 50 centavos. Repito, 634.045 dólares con 50 centavos. Certificamos que todos los documentos fueron recibidos. Concluido este proceso de apertura de ofertas, las ofertas serán evaluadas. Una vez finalizada la evaluación, se notificará a los licitadores la determinación final. Gracias a todos por su atención esta tarde. Buenas tardes.